¿Usted qué opina sobre este cierre? ¿En qué le afecta? Pues es de que es un caos todo esto, pero en realidad si va para beneficiar más adelante, qué bueno que no va a ser como en México, ahora hay que pagar las más vías que nos cierran. Entonces en pocas palabras usted está a favor de este tipo de obras? Sí. ¿Qué propondría? ¿Una mejor planeación? Una mejor planeación para que evitemos mucho tráfico. ¿Ustedes qué opinan sobre el cierre de la Vialidad 5 de Mayo? ¿Creen que beneficia o les afecta ahorita a ustedes? A la larga yo creo que va a beneficiar, pero a corto plazo nos está causando muchos problemas. ¿Tú a qué serías? ¿A favor o en contra entonces de este tipo de cosas? A favor y en contra en estos momentos. Entonces, ¿usted qué opina sobre este cierre de la Vialidad? Está mal, las vías alternas. ¿Usted qué propondría entonces para que esto se agilizara en este caso? La Vialidad debería de estar más atrás. ¿Usted le afecta, le beneficia el cierre? Sí. O sea, ahorita sí afecta, pero después va a beneficiar. ¿Entonces usted está a favor que se hagan este tipo de obras? Pues sí. ¿Qué propondría a lo mejor para que se agilizara el tráfico en este momento? Nosotros hay que buscar vías alternas para que agilizar y eso. ¿Cómo se llama? De chingar. O sea, el trayecto que podía haber sido aquí. Entonces, la afecta. ¿Y en este caso a usted qué propondría para que se agilicen este tipo de obras que hace el gobierno del estado y el ayuntamiento de Pueblo? Se supone que ellos son los que tienen los especialistas, ¿no? O sea, no somos nosotros los que les tenemos que decir qué, pero si dan este caos, sí tienen que hacer algo.